Fueron cuatro los segundos que pasaron hasta que pude encontrarte entre los rostros congelados y pasó una eternidad al mirarte contemplada en tus ojos reflejada mi mirada y hoy bendigo las razones casuales por las que decidiste ir en mi banco para esperar para encontrar fue tu rostro, fue tu aroma despertando mis hormonas lo que me obligó a cerrar la mente respirar y controlar la activación y mi razón se convirtió en buscarte entre las calles, en los parques, tiendas, bares, en sonrisas y destellos de cristal quien siguió la consiguió y esta historia comenzó a brillar y un buen día te atreviste a confesarme que tenías tanto miedo que no supiera de tu realidad y no comprendes ¡Vamos! 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 Emocionantes de escucharos cantar, me veo a millones de gracias por hacernos sentir así especiales.